Abayay, de Antonio de Benedetto En el sermón de la tarde, el fray le ha dicho una palabra bien difícil, que Abayay no supo conservar, sobre los santos que se montaban a una pilastra. Le ha motivado preguntas y las guarda para cuando le dé ocasión, puede que en los fogones. Son visitantes los dos, el cura y él, con la diferencia que el otro, cuando termine la novena, tendrá a donde volver. La capilla, que se levanta sola encima del peladal en medio del monte bajo, sin viviendas ni otra construcción permanente que se le arrime, se abre para las fiestas de la Virgen. Únicamente entonces tiene servicio de sacerdote, que llega de la ciudad allá por la lejanía de una parroquia de igual devoción. Los peregrinos y los mercaderes arman campamento. Se van pasando los nueve días entre rezos y procesiones. Las noches, atemperadas con costillares dorados, con guitarra, mate y carlón. Abayay presenció un casorio, de laguneros, muchos bautizos de forasteros. Más bien deambuló de curioso y también necesitado de probarse entre la gente. Pero alerta y sin darse con nadie, contó cuatro milicos. Mientras tanto en el altar declina la llama de los sirios. Afuera se reanima y alimenta el fuego de las brasas. En las enramadas de vida corta, la de esas fechas no más. El cura recorre el sendero de vivaques echando las bendiciones y las buenas noches. Solicitado al pasar por cada grupo, hace honor a una familia venida de Hachal. Se hace un chivito, la abuela fríe pasteles, un hombre sirve vino, todos en sosiego y discretos. De las quinchas vecinas brotan cantos, tempranamente entonados. Se nombra a Facundo por una acción reciente. ¿Que no es que lo habían muerto hace ya una pila de años? Abayay ha sido una sombra en la andanza de la sotana. Ahora es un bulto quieto, que no se esconde, espera. Uno de los Hachaleros lo invita a acercarse, con una seña dice no. Otro es su apetito. Pero media el cura y Abayay obedece. Nada agrega a la conversación, tampoco propicia su intervención el fraile, tal vez acostumbrado a esos silencios de los humildes y los zariscos. Pero a cierta altura, cuando ya las estrellas remontan el horizonte, Abayay lo sorprende con un toque en la manga y la consulta que le desliza en voz baja. «Padre, ¿podrá oírme?» «¿En confesión?» Abayay medita y al cabo dice «No todavía, padre, pero ahora hablemos», le pido, «usted y yo». Más tarde se apartan de la animación de los fogones, eluden a los achispados de la cantina y se pierden entre las carretas dormidas donde reposan los niños. Entonces hablan, y al calar el asunto que el desconocido le trae, el religioso se regocija de su eficacia como orador sagrado. «He aquí quien le muestra que su verbo penetra y es capaz de causar inquietudes». Trata de corresponder a ellas agregando claridad y simplifica el lenguaje, la expresión, lo más que puede. «No, hijo, no dije que fueran santos, sino que vivían en santidad. Era propio de anacoretas o ermitaños». Dispense, no fueron sus palabras. «¿Que no?» «No, padre, los nombró de otra manera». «A ver, estilitas, ¿puede ser?» «Puede». «Ah, bien, significa más o menos lo mismo, solo que los estilitas eran una clase especial de anacoretas. ¿Conoces qué quiere decir esa palabra?» «Sí, no». «Pongámosle que no, y te explicaré. Los anacoretas eran solitarios. Por su propia voluntad se habían retirado de los seres humanos. A lo más, mantenían la compañía de un animal fiel. Recorrían los desiertos o habitaban una cueva o la cumbre de una montaña». «¿Para qué?» «¿Para servir a Dios, a su manera?» «No lo entiendo. En el sermón usted dijo que estaban arriba de un pilar». «Sí, pilar o columna». «Esos, precisamente, eran los estilitas. Su rara costumbre solo era posible en aquellos países del mundo antiguo donde, antes de Cristo, fueron levantados templos monumentales que apoyaban su techo en pilastras. Al desaparecer sus religiones y ser abandonado por los hombres, durante siglos y siglos se fueron destruyendo. En algunos casos, solamente quedaron en pie las columnas. Los estilitas subían a ellas para tratarse con rigor y alejarse de las tentaciones. Permanecían allí, con viento o lluvia, enfermos o hambrientos». «¿Cuántos días?» «¡Días! ¡Eternidades!» «Se dice que Simón el Mayor vivió así 37 años y Simón el Menor 69». Abayay entra en un denso silencio. El sacerdote lo estimula. «¿Y? ¿Qué piensas ahora que sabes el tamaño de su sacrificio? ¿Podías imaginarlo?» Abayay no recoge esas preguntas. Tiene otras, muchas más, minuciosas, que sin tan estrecho sitio podían sentarse o debían estar de pie, en cuclillas o arrodillados. ¿Que por qué no morían de sed? ¿Que si nunca jamás bajaban, por ningún motivo, ni por sus necesidades naturales? ¿Que si puede creerse que no los tumbara, al suelo, el sueño? El sacerdote está contestando. «Mas no omite sospechar que esa inquisitoria sea la de un descreído rústico, que lo está incitando a perder fe en lo que ha predicado desde el púlpito. No obstante, se dice, ha respuesta para todo». ¿Cómo se alimentaban? Y lo hacían moderadamente, aunque algunos, según el lugar donde se estableciesen, se veían favorecidos por la naturaleza. Estos tal vez disponían de miel silvestre y del fruto de los árboles. De otros, especialmente de los caminantes del desierto, se cuenta que comieron arañas, insectos, hasta serpientes. El tipo repulsivo de animales que evoca ahonda la naciente preocupación del cura. Por un sentido de seguridad, está observando a dónde han llegado. Al fondo de la noche, se dice, considerando la espesura del matorral inmediato. Se han apartado del aduar, la concentración de carretas y animales de tiro. Se analiza junto a ese emponchado nunca visto previamente, que parece ansioso y díscolo, y de quien desconoce si debe temer el mal. Se sobrepone, hace por tranquilizarse y piensa que tiene que complacerse de esta provocación. Tal vez ingenua, que lo ha llevado a la memoria de sus lecturas, aunque sea para transmitirla a un solo feligrés, y en tan irregulares circunstancias. El religioso está explicando que a sí mismo podían sostenerse por obra de la caridad ajena, pero valla y le cuestiona. ¿No eran que estaban solos y le escapaban a los demás? Desdichados y creyentes, hacían peregrinaciones para rogarles su ayuda ante Dios, y a esas personas, de tanta fe, les aceptaban algunos alimentos muy puros. ¿Eran santos entonces? ¿Podían pedir a Dios? Todos podemos. Abayay se interna de nuevo en los callejones de su espíritu, y se distrae del cura. Este ya lo deja estar, hasta que reaccione solo. Después. Usted dijo en el sermón que se retiraban para hacer penitencia. Dije más. Penitencia y contemplación. ¿Contemplación? ¿Acaso veían a Dios? ¿Quién sabe? Pero la contemplación no consiste solo en tratar de conocer el rostro de Jesús o su resplandor divino, sino en entregar el alma al pensamiento de Cristo y los misterios de la religión. Abayay ha asimilado. Pero su empeño consiste en despejar específicamente el primer punto. Usted dijo penitencia. ¿Por qué hacían penitencia? Por sus faltas, o porque asumían los yerros de sus semejantes. Concretamente, en el caso de los estilitas, montaban una columna para acercarse al cielo y despegarse de la tierra, porque en ella habían pecado. Abayay sabe qué grande pecado es matar. Abayay ha matado. Esta noche, Abayay ha decidido despegarse de la tierra. Bien es real que el llano, que es lo único que él conoce, no tiene columnas, ni tampoco ha visto más que las de un pórtico en la iglesia de San Luis de los Venados. Recuerda que para escabullirse de las disciplinas de su madre se trepaba un árbol. Acepta que al presente está intentando lo mismo, huirse de su culpa y busca a dónde subir. No le valdría, actualmente, ni un ombú si probara el refugio de su altura y follaje. Sería descubierto, sería apedreado, aunque no supieran la verdadera causa, solamente por portarse de una manera extraña. Tampoco nadie le alcanzaría un mendrugo. Está firme, a conciencia, en el trato consigo mismo de separarse del suelo y llevar su vida en penitencia. Mató, y de un modo fiero. No se le perderá la mirada del gurí que lo vio matar a su padre, uno de los escasos recuerdos que le han quedado de aquella noche de alcohol. Pero él podría quedarse quieto en su remordimiento. En tiene que andar, salirse de un sitio en otro. Como, si quiere copiar a los de antes, lo que contó el cura. El fraile dijo que montaban a la columna. Él, Abayay, es un hombre de a caballo. Tempranito, a los primeros colores del día, Abayay monta en su alazán. Le palmea con cariño el cuello y consulta. ¿Me aguantarás? Supone que su compañero acepta, y mientras avanzan al trote suave lo prepara. Mirá que no es por un día. Es por siempre. La primera jornada ha sido de voluntario ayuno. La segunda, de atormentarse pensando en comer y no amañarse para hacerlo. Gozó de aquella. Privarse un día da pureza a la sangre, se argumentó como consuelo. Después vino el hambre tan grande y con tal reclamo que entró a desesperar de conseguir ayuda, y por consecuencia de no ser capaz de cumplir su intención. Lo orientó el humo. Se ganó al rancho. Habían carneado y asaban las hachuras en el mismo patio. No hizo falta que pidiera. Solo que llamó la atención con su resistencia a ponerse a gusto junto al puestero y los suyos. De todos modos, le alcanzaron una generosa porción ensartada en su propio cuchillo. Supo que esta vez era diferente a otras. Había recibido el bocado hospitalario que, sin preguntas, nunca se niega al que hace camino. Antes también lo tuvo, en distintos sitios. Sin embargo, desde esta ocasión podría volverse la necesidad de todos los días, y se le nungló el orgullo de su nueva condición. Ya estaba acercado por los apuros que no pudo prever, y los que la penuria comenzaba a mostrarle. En adelante debió socorrerse con imaginación, y ahí donde la astucia fallaba o vislumbraba a riesgo de quebrantar su designio, tomaba enseñanza del relato del cura. No menudeaban los ranchos, por esas soledades, ni él se figuraba de entenado. Se haría de avíos o provista, algún recurso guardaba como para poder pagarla. ¿Cazar? Sí. Pero, ¿cómo cocer la carne? ¿Fruta? La naturaleza de esa región la negaba. Habilidoso fue siempre para la suerte, sobre el estribo o colgado de las hinchas. Con lo que le vino a resultar sencillo recoger agua en el jardín o, por probarse destreza, beberla aplicando directamente los labios a la superficie de los arroyos. De dormir sobre el caballo tenía experiencia, y éste de soportarlo, pero si no lo aliviaba de su carga, no le concedería descanso y sobrevendría a la muerte del animal. Enlazoso y marrón, lo convirtió en su parejero, y se pasaba de una cabalgadura a otra, para darles respiro. El segundo no hizo resistencia ni al jinete ni a la rutina. Seguramente había tenido dueño. Pudieron someterlo a las prácticas menos ilustres sus necesidades naturales, de haber tomado con absoluto rigor de la ley vivir montado. Tuvo el tino aquella noche de consultárselo al cura, que nunca supo a qué tanta averiguación sobre los hábitos y veda de los encimados a las columnas. Dijo el fraile que no concedía penitentes a tal punto severos que se prohibieran descender a la tierra por tan justificada razón, aunque no dudaba que algunos cometieron esos excesos de mortificación. De todos modos, Abayay se proponía ser limpio. ¿Acaso no penaba por limpiarse el alma? Abayay remueve las ramas de un arbusto, buscando vainas comestibles. Sorprende a un pájaro tolondrado que demoraba en volarse. Lo manotea en el aire. Lo retiene con cuidado para no dañarlo. Nota su agitación desesperada y lo dispensa del pavor. Ya se proyecta el ave hacia arriba y al hombre le da contento su libertad. Pero se le atraviesa una memoria empecinada. La mirada del gurí cuando le mató al padre. También terca, porfiada en volver, es su imaginación de los empilados. Suele como esta noche estremezclársele con las impresiones del día. El, Abayay, es un penitente y está parado en un pilar. No en una columna de las de iglesia. Tampoco pilón de portal de cementerio. Pilar de puentes, de piedra. Solo que más fino y encumbrado. El, arriba. No está solo. Hay otros pilares y otros que penan. Son los antiguos, los santos, y para él resultan extranjeros. No se hablan, porque así tiene que ser. Y si hablaran, él no entendería su lengua. Se cubren, como él con ponchos. En una parte del sueño hay paz. Después cambian pesadilla. Llegan los pájaros. Le caminan por la cabeza y los hombros. Le picotean las orejas, los ojos y la nariz. O quieren alimentarlo en la boca. Hacen nidos, ponen huevos, y él, en todo momento, está muerto de miedo al vacío donde caerá si se mueve. Abayay despierta a medias. Le ordena su alazán. Quieto. Encuentra una pulpería. Pasa de largo. No le sirve. No tiene reja empotrada al muro del frente para hacer su compra desde el caballo. Al tiempo, allá otra. El pulpero, antes de entregarle el char que pone la condición. Platita en mano. Abayay descuelga de su sitio algunos de los cobres que, con otras monedas de diferente ley, hacen el esplendor de su rastra. Desemboca en el patio de una posta. Se juega. Baraja. Taba. En el redondel, los gallos se dan la muerte a primera vista. O a ciegas, si se revientan los ojos a puazos. Se apuesta. Se come y se bebe. Abayay ha atado el cimarron al palenque. Con su alazán circula entre los grupos por ver. Lo mismo ante el asador. Pero alguien lo provoca. El que no se pone, no come. Abayay comprende. El provocador está por tirar la taba. Abayay desune de la rastra una moneda. El hueso que hace su vuelo e hinca el borde en la tierra decide que gane Abayay. Abayay, el perdedor paga. Con desprecio arroja dos monedas al suelo, entre las patas del alazán. Abayay observa los dineritos que podrían ser suyos. Si se humillara a solicitar a alguien los recojas del polvo y se los ponga más al alcance, podría tomarlos él mismo, corriéndose por la barriga del animal. Ha sido de las hinchas, pero daría risa y tendría que pelear. Considera con vaga tristeza el doble relumbrón que lo espera. Enfila hacia el palenque a desatar el parejero y parte. Desde entonces, por ese gesto para los testigos nada fácil es descifrar y que tendrían relación con el desprendimiento, a Abayay le nacen famas. Él no se entera. Si fuera más avisado, las habría visto dar lumbre a los ojos admirativos de la moza que una mañanita le tendió unos mates con azúcar. Amargos son los que él se ceba de madrugada y a todo requerimiento de las tripas cuando se vuelven quejosas. No abusa de la licencia por causa de extrema necesidad o fuerza mayor, aunque para él lo sea la yerba, que creyó sobreentender de los ejemplos del cura. No pone pie a tierra ni para encender leña. Dispone de los cacharros debidos. Elige un desnivel del terreno que le sirve de mesa en tanto él pueda arrimarle el caballo de manera que aproximadamente se recueste en el borde. Sobre esa prominencia, no más alta que donde va la montura, hace un fueguito y caldea el agua. Cuando la llanura exagera de chata, se interna en las rajaduras profundas y anchas de la tierra que abrieron olvidadas correntadas. De esta manera, busca un nivel desde abajo. Para sus pausadas mateadas del ocaso, se entiende que coopere el cimarrón, tan sosegado como es. Sin incomodar al amo, ramonea toda planta que haya tiro, mientras el compañero libre de tarea explora a su gusto la terneza de los brotes y los pastos. Abayay tiene las piernas cruzadas sobre el dorso del cuadrúpedo, que es su asiento. Entrelaza los dedos para abarcar en el hueco de las manos el volumen de la liviana calabaza. Sorbe con dilatadas pausas de la labrada bombilla de metal plateado. Se absorbe. Abayay no en sus pensamientos, quizás, sino simplemente en su parcimoniosa mística del sumo verde y cálido. No obstante, él, que no suele hablar solo, una vez, en voz alta, exclama. ¡Dios es testigo! Extrañado del clamor, entre un silencio tan tendido, el cimarrón reacciona con un relincho y se sacude. Por el remesón abayay se despeja. En una trocha tropieza con cuatro indios mansos. Desprendidamente le ofertan pescado, que a poco hiede. Está crudo. Lo transportan en canastas de totora expuestas al sol, a campo traviesa para feriar empoblado. Abayay no acepta, pero retribuye la intención. De sus alforjas les provee dos puñados de sal. De inmediato los indios acampan, encienden un fuego, destripa y asan los bichos de escamas nalcaradas. Ahora huelen pasablemente, para el hambre sin curar de Abayay. Aguarda. Se horqueta en su potro. Los cuatro pescadores se han puesto fusivos y pretenden forzarlo a bajas con ellos. Él no accede, pero recibe su porción. Los indígenas mascan en cuclillas. Uno lo observa de riojo, prolijamente en todos los instantes. Deduce que no es que el blanco no quiera, sino que no puede despegarse de los lomos del animal. Y traslada a su clan esta preocupada conclusión. Hombre caballo. Bultos duermen en la noche. Forman uno Abayay y su cabalgadura. Hace el segundo la otra bestia buena. Anidan en un malezal. Nada mejor han hallado en lo que la vista podía alcanzar. No hay luz lunar. La impide una cubierta de nubes. Abayay está encaramado en un pilar. El sol le hace arder la boca que guarda resabios de pescado echado a perder. Hay otro anciano. La columna de este es más espléndida. Pero la sed los iguala. Es anciano y parece un santo. Aunque no guarda la compostura de un santo, no tiene aguante. Se abre el escote del poncho para ventilarse. Todo transcurre en silencio. Hasta que el santo antiguo clama. ¡Agua! No le parece a Abayay que dijera agua. Aunque ese es el sentido que le encuentra a lo que hizo el otro. Más bien se le figuró un trueno. Casi encimado a un relámpago. Cae. Abayay. Cree que volteado por el relámpago o el rayo. Y al golpearse despierta y ya lo empapa la lluvia. Un instante disfruta del agua que le contenta la boca ardida. Hasta que descubre que ha tocado tierra con todo su cuerpo. Batido los ojos por el chaparrón. Intenta no obstante elevar la mirada. Al menos la frente. En un confuso acto. Que no sabría desentrañar el mismo. Está pidiendo perdón. Haciendo valer que no fue a propósito. Embarrado y trastornado. Salta sobre el pingo y a su juicio y riesgo. Aunque temeroso. Decide que esa bajada no hay que ponerla en la cuenta. Admite que lo tiene agarrado un yugo que él mismo se echó. Lo acata con la obediencia más sumisa. Los días de la polvadera grande lo tienen exigido. Y de la premio se saca listeza para mejorar su sustento. Por los indicios entiende que no es polvo del viento. Sino de la caballada. Y no montarás. Sino caballería de tropa armada. Malo eso para vallay. Puede ser reclutado o lanceado. Sin causa. Puede perder los pingos. Por requisa o por codicia. Se amparan las lejanías. Y yendo a ellas se aparta de las últimas huellas de la gente. Cae en la bruta pampa. Toma referencia de las ilustraciones del cura. Cuando le contó de aquellos arrepentidos de los tiempos de antes. Que si iban a dar al desierto no todo era miel para ellos. De comer arañas y hasta víboras le habló. Sopesa la alforja del charque y se le pinta no muy distante el hambre. Esta le encadena ideas. Serpiente. Lagartija. Piche. Seguramente en el desierto de los santos antiguos no correteaban los armadillos. Precisamente de sus mareadoras corridas en varias direcciones. De sus zambullidas en las cuevas. De la hinco con que en ellas se prenden de las raíces. Depende la dificultad para que Avallay logre cazarlos desde el caballo. No obstante arriesga rodadas. Suyas al colgarse del potro lanzado a la carrera. Del animal si hunde la pata en los agujeros que cava el piche para vivir. Fracasa y fracasa. Persevera y aprende. Después coserlos como caldear agua para matear. Solo que hay que sacrificar los bichos. Puestos boca arriba, a punta de cuchillo los despensa y los abre en cruz. En su propia cáscara que sirve de olla y en su misma grasa que tiene abundante se fría el almuerzo. De esta suerte sobra comida. Pero falta el agua. Omisión que obliga al regreso. Harto astroso ha vuelto. No se ve a sí mismo. Hace tiempo. Pero los ojos de los demás le controlan la presencia. No porque salga de lo común la aparición de un menesteroso. Sino por resistencia a los malentendidos. Que pueden cometer iniquidades cuando caen en la miseria extrema. Haya conocimiento en un rancho. No lo reconocen a él. Nunca lo vieron. Le reconocen sus famas. Que le han crecido sin él saberlo. Que son diversas y contradictorias. Pero lo realzan. Dentro de una concepción del bien. Lleva su cruz. Se susurran con actitud reverente. Abayay que afina el oído para pillar el secreto. Considera que la verdad es justamente lo contrario. Él no tiene ni una cruz. Ni una medallita. Ni una estampita siquiera. Acepta unas pilchas que le son propuestas con comedimiento. Es un día cálido. Busca el arroyo y se sumerge en prolijas abluciones. No tiene peine. Y se fija como primera meta un boliche o pulpería. Donde adquirirlo. Y reponerla provista de sal, yerba mate y tazajo. En camino. Al tranquito corto. Una tarde a eso de la oración. Con el cuchillo descortesa y pule un trozo de rama seca. Luego. Uno segundo más corto. Los une en cruz con un tiento. Con otro se le enlaza al cuello. Y la echa por fuera de la camisa. Obluxa que ahora posee por dádiva de los puesteros. De donde conviven unas cinco casas. Le salen al encuentro unos estampidos que no han de ser de guerra. Como le distingue al poco por exclamaciones que son de entusiasmo y muestran alegría. Al pasar hacia la pulpería observa al costado la causa. Entre tablones y con un tope de troncos circulan por manos de hombre. Pelotas macizas y duras. De que bracho pueden ser. Que ahora buscan su senda con independencia y ligereza. Ahora se dan golpazos de mata siete. Lo tientan las bochas. Seguro que se podrá apostar. Lo ataja un recuerdo deprimente. Y hacer un tiro. Lindo sería. Desde el caballo. El peine, el charque, sal y yerba le consumen los valores de la rastra. Solamente retiene una moneda. La más valiosa. El patacón de plata. Que era el centro del vistoso ornamento. Lo guarda en un pliegue como bolsillo que lleva por dentro ese cuero curtido que le faja la cintura con don aire y solidez. Se incorpora no al juego sino al espectáculo de las bochas. Sin entrometerse entre la hombrada. Como permanece. Lo toman en cuenta. A la hora del asado. Hágale con confianza. Como está indeciso le insisten. Y gusta. Abaya y asiente. Apenas con una inclinación de cabeza. Sin comprometerse del todo. Ya que adivina lo que sucederá a continuación. Pretenderán que para arrimarse al asador descienda. Y se entablará al repetido duelo con sus resistencias. Así ocurre. Hasta que alguien toma razón del crucifijo. Y pide parecer a un vecino. ¿Será ese que...? Hay acuerdo en que puede ser. Van ellos entonces a rendir su ofrenda. Pan y vino como principio. A ese peregrino extraño. Que según decires. No descabalga nunca. Así terminó la primavera y pasó el verano Abayay. El invierno le hizo pensar que el estío había sido una gloria para su vida al raso. Por el fondo de los campos estaba subiendo el sol. Pero Abayay no termina de despertarse. Elaba y él se estaba helando. Lo poseían vagas sensaciones de vivir un asombro. Y que se había vuelto quebradizo. No intentaba movimiento y lo ganaba una benigna modorra. Mucho rato duró el letargo. Ese orillar una muerte dulce. Masatinó a reaccionar su sangre a las primeras tibiezas de la atmósfera. Al tomar conciencia del riesgo que había badeado. Se santivó. Besó la cruz de palo y controló sus apoyos. Sobre los que discurrió. Si muriera encima de un caballo. ¿Quién me despegaría de él? ¿Podría la muerte? Desde su carretón ambulante en Mercachifle lo convocó con una voz. ¡Gaucho! Que Abayay no reconoció para sí. O lo predispuso contra la intención de quien lo nombrara de esa manera. Por unos cuantos aplicada con menoscabo. Iba a desentenderse de él. No obstante, el otro a gritos para hacerse oír. Solo quiso preguntarle si tenía plumas. Abayay se contuvo. ¿Plumas? ¿De avestruz? ¿Las compro? ¿O cambio por mercancía? ¿Buena mercancía? Por este encuentro y la tal propuesta, Abayay creyó hallar oficio que no lo hiciera renegar de su voto. Tuvo que correrse a la llanura central, menos árida, más solitaria y rumbear al sur, hasta con fines odiosos por sus peligros, los de tener encimados los territorios de tribus no avenidas con el blanco. Acechó el Ñandú. No para alfadenar sus carnes, empresa imposible sin echar pie a tierra. No que quedara sin vida. Quería que quedara sin plumas. Supo de pacientes vigilias. Aplicó el ojo a visor. Se sometió a la inmovilidad por no delatarse al zancudo. Ensayó carretearlos y sobre la marcha, al emparejarse, arrancarle los alerones o parte de la cola. Demasiado resistentes le resultaron. Si el alazán por un trecho alcanzaba al Ñandú y él se le aferraba las plumas, los enviones del pata largas amenazaban a arrastrarlo o le dejaban como recompensa un manojo escaso o mal trecho. Lamentó su ineficacia con las boleadoras, de las que de todos modos carecía. Ensayó el lazo. Aprendió que voltear de un tirón al avestruz no es dominarlo. El ave grande pateaba con una energía temible y le espantaba el caballo. Comprobó, por último, ante la reja del pulpero, lo engañoso de las ilusiones del trueque. Que fuera oficio para mujeres, nunca se le avisó. Lo daba por hecho como menester de varones. Sin embargo, ahí, al comando de la carreta, estaba una. Por el momento en aprietos considerables. Abayay no fue tenido en cuenta. Ni él se postuló ni adelantó palabra. Meramente se detuvo a un costado a apreciar la situación y tomó nota de que en el interior del carruaje estaban atrapados otra mujer de apariencia más delicada, un civil, quizás el marido, y hasta tres niñas. Resaltaba que para la mujer carretera sacar del agua fangosa esa mole con ruedas era obligación de sus bueyes, y se los exigía con voces de mucho imperio y el duro estímulo de una picana bien manejada. Abayay entró al pantano a probar Honduras. A continuación desenrolló el trenzado y enlazó el pértigo. Se pasó a la vanguardia y con el de montar y el parejero comenzó a cinchar, cuidadosa pero firmemente. Todo ello sin perder su posición sobre el alazán, lo cual motivó primero la atención, luego la estimación de la mayorala. Ésta entró a colaborar con él. No sirvió el esfuerzo inicial por el mucho peso del carro y la carga entera. Menguó. Abayay desembarcó, uno a uno a los cinco transportados, y sin dar tregua a sus cinco caballitos los reimplantó a la cuarteada. Hacia el crepúsculo, liberados de la prisión del Cieno, aunque abundaran las injurias de éste sobre botas, ropas y rostros, los confortaba un fuego animoso sobre piso seco. La olla de mazamorra se confiaba al influjo de las llamas quedas. Abayay pudo comprobar su destino, que no pretendía de provocar desconcierto, teñido de admiración. Con ese estado de ánimo, la carretera acató sin insistencia ni comentarios que rehusara desencillar para tomar una comida caliente y más tarde su descanso en forma natural. Ejerció una prudencia elemental y confió en hallar ocasión para retribuir mejor la ayuda. Abayay durmió sobre el cimarrón. Al despertar, sabedor del apego que le profesaba el alazán, que como de costumbre había quedado suelto, no le preocupó su falta. Lo supuso verdeando largamente en resarcimiento del desgaste que tuvo el día anterior. Saboreó él, Abayay, su propio verde aromoso, en sucesivas rondas, que el postillón adolescente le sirvió con masa para masticar. Luego salió en procura del demorado. Cuando lo encontró estaba tumbado, sin inquietud, sin violencia, sin resuello. Abayay entró a pensar y hubo de inquirirse si bajar por su potro le sería dispensado. Rumiada la duda, no lo hizo. Colgado del cimarrón, retiró el cabezal del alazán y dejó que la mano se demorara tiernamente asentado el pelaje sano y parejo. Se le instaló el desamparo en la voluntad. Una desolación que lo puso inservible hasta el punto de no atinar qué hacer para no matar con su peso al cimarrón. Estaba igual que al principio. Para no asentar la bota en tierra precisaba un caballo más con que alternar. Sin decisión, siguió la carreta. Más adelante, en una parada, hubo ocasión. Concédame. Con esta sola palabra la mayorala le hizo don de la mulita, la de servicio, la que llevaba de rabo del carro por un rodeo o avanzada del postillón mozo. Se sumó a la travesía, sin resentirse de la ojeriza que le dedicaba el hombre que mudaba destino, de un costado a otro del país. Con sus bártolos y su familia de cuatro polleras entre los cueros del galerudo y lerdo transporte de bueyes. Para Bayay estaba bien con que la mayorala tolerara sus hábitos. Si no se hacía mella de estos, conllevaba tareas. De tal modo resultó que pudo darle a ella algunos desahogos, de media jornada y más, conduciendo él la carreta. Le bastaba pegar el salto de su cimarrón al percante. No pescaba de posarse en tierra. En la noche, el resguardo de la caja del carretón le aligeraba el trámite hacia un sueño con menos escalofríos. El llantar se le había vuelto seguro. Abayay se incomodó a sí mismo con dos preguntas. ¿Por qué ella me ampara? ¿Lo que yo hago es penitencia? De la primera pidió respuesta a la bienhechora. ¿Por qué? Porque me ayudás. Ella lo goceaba, no él a ella. No lo convenció y se fue al silencio. Entonces la mujer se allanó a confesarle. ¿Por qué me recordás a un hijo que supe tener? Conversaban en igualdad, a igual altura en la noche. Para hacerlo real, él se arrimaba en su mulita y ella se sentaba en el piso del pescante de la carreta quieta. Cuando la mayorala le alcanzaba un tazón o un cacharro, vale decir, alimento de tomar con cuchara, a Abayay le asomaba la inquietud. La cuchara en su mano le representaba el bienestar y era cuando se preguntaba si de verdad hacía penitencia. La llamaba vida de balde y sabía que eso era como vivir de regalo, pero también sospechaba que fuera a vivir en vano. Pensó una vez ir al encuentro del cura o de otro hombre mayor e instruido con quien aconsejarse. A sus dudas, como de una tiniebla, le venía la réplica, casi parecida a una justificación. Vivir para pagar una culpa no era vivir en vano. Podrían haberlo tranquilizado esos pensamientos si no se hubiera interpuesto en cada caso la cara del chico. No había arreglos con el gurí. Abayay desaparece dos días. De vuelta se distingue sobre la mulita un fardo. Esa diferencia podría no tener significado. No obstante, la mujer de la carreta le atribuye alguno, aunque todavía incierto. Que Abayay se lo confíe, como está haciendo, podría creerse contribución de su parte a los consumos del viaje. No es lo que la mujer considera, menos cuando deslía el bulto y encuentra. Tocino, ginebra, sal, galleta, sí. Pero además, una pieza de percal. Agua de olor, un pañuelo. Algo en la mayorala se pone muy flojo. Ahora ya casi comprende. Quizá que no es un presente común. Que Abayay se va y paga. No, no paga. Retribuye. Casi lo puede entender de esa manera. Pese a que Abayay aún nada explica ni nada cuenta. Ni dirá que entregó el patacón de plata, aquel guardado en el pliegue de la rastra para una ocasión especial. O para una gran necesidad, como la de hacer lo que ha hecho. Como se perdió la carreta con su mayorala, se perdió el invierno y se pierden los años. Murió el alazán. Murieron el cimarrón y la mulita. Siempre pudo sustituirlos. Nunca con ventaja. Los más, orejanos. Los menos, dóciles. Para hallar sumisos, cuando enlazaba perdidos sin marca. Los elegía viejos. Reputados de mansos. Precisaba uno preferido para montar y el ladero. Un tiempo se vino a llevar de parejero a un burro. Precisaba propiamente un sillero. Ni silla, ni montura, ni bastos. Llegó a tener. Sospechoso de abigiato y en reincidencia a un policía le cargó la mirada. Abayay y su yunta fueron arreados al destacamento. El minico le mandó el ¡Bajate que el comisario te quiere ver! El coraje que tuvo para no aparearse le faltó a Abayay para la frase tranquila que se le formaba en la mente. Si quiere verme tendrá que salir. Soportó el tono, soportó el enojo y las palabras puercas. Calculaba para enseguida unos huascasos y unos tirones. Pero el minico decidió darle una oportunidad. ¡Tenés que entrar por las buenas! No me niego, si es montado. ¡A vos con tu manía! Lo reconocía y lo despreció, el uniformado sin atreverse a más. Fue a poner el litigio al arbitro del comisario. Salió de vuelta no por contrariado, menos saltanero, e hizo las cosas como si se dirigiera a un tercero. ¡De orden de mi superior que el citado Abayay tiene que comparecer no más! Si bien debió agregar de distinta manera. Andá adentro, te las tendrás que ver con el jefe, pero pasa derecho al patio, podés entrar con tu flete. El comisario, para no ser menos que el indagado, fingió que estaba al salir con apuro y subió al caballo. Sólo entonces, como condescendiendo a no dejar desatendida la cuestión, planteó el reclamo. ¡Despachemos pronto! ¡Me va a decir Abayay en qué asunto se ha metido! Pero fue indulgente. Sabía, o creía saber, ante quién se hallaba. Al tiempo de vida errante, le había salido al cruce una partida de jinetes. Eran tres. Y pensó en mala danza. De él quisieron sondear una suposición semejante. El crucifijo al cuello podía usarlo como un despiste. Y al parecer, con unos datos creíbles, se les pasó tal idea. ¿Querés trabajar? Según. Enganchaban peones. Dos de ellos lo eran y el otro subcapataz. Estaban formando una hacienda para un patrón. Reclutaban hombres para el desmonte. Abayay dijo no, que él no. ¡Pretensioso el gaucho! Soltó uno, con agresividad. Otra vez, se consultó Abayay, y no pudo impedir que se le embravaran los ojos. Se los controló al retador y, para acentuar la provocación, le caracoleó el caballo por delante. No le gustó el lance inútil al capataz. Lo llamó al orden. ¡Pereira! E increpó a Abayay. ¿Quién sos? A Abayay le salió la respuesta, un pobre, como un tenue desprendimiento. Lo miraba de frente y ya no tenía cólera ni soberbia en el rostro. Entonces, para el principal de la partida, cobraron sentido la cruz de palo y las trazas. Ya de mucho oídas del montado errante. Con respeto, llevó la mano al sombrero y se descubrió la cabeza. Y Abayay supo que, al cabo de tanto, había regresado a la comarca acogedora de donde lo apartó la carreta. Otras veces se encontró con gente de a pie. Más pobrecitos que yo, comprobaba. Podía transcurrir un día sin que distinguiera personas. Y quizás lo mismo le ocurría al otro. Sin embargo, al coincidir, raramente se excedían de esas manifestaciones. ¡Buenas y santas, amigo! Y cada cual proseguía con el nudo de los suyos, cerrado, dentro de un mundo tan abierto y solo. Podía dar testimonio de Éxodo, vaya a saberse hacia dónde que imaginaban el pan de familias que nada poseían, salvo los hijos. Tropitas polvorientas, en las que el padre hacía punta y luego los chicos. Uno, puede que de leche, bajo el cobijo del amplio chal de la madre. Negras, por lo común, las vestiduras de ésta. El más animado, cuando no extenuado por la hambruna, era el perro. ¡Buenas y santas, señor! Resaltaba la respetuosidad, no solo por darle a Abayay el trato de señor. Al ver de cerca al montado, se habían recuperado del borde donde descansaba. Sombrero en mano, lo sacudía del polvo contra la pierna. ¿Me conoces? ¡Dementa, señor! Abayay lo dejó parado y meditó. El caminante era el tipo del venido a menos hasta lo muy mínimo donde ya ni fe ni en sí mismo le queda. Abayay consideró que podían hacer juntos el camino y se dio cuenta de lo provechoso de la cooperación entre un hombre privado de la tierra y un hombre que puede desenvolverse al ras del suelo. Abayay se dijo que andar con otro demandaba plática y él no era de mucho hablar. También lo probó que al rato se fue sin revelarle que lo estuvo pensando de acompañante. En una cuesta de escollada distancia, uno como ensotanado por el poncho negro y caído hasta los pies. Gesticulaba, llamándolo a llegar a él más deprisa, lo que no obligó a Abayay. Sostenía un largo palo, más alto que él, y el personaje se parecía al palo. Desplegó méritos para acreditarse, vivísimamente interesado en conquistar el uso del caballo que consideraba vacante. Abayay toleró el discurso, notó codicia, midió la potencia del palo. Sencillamente le notició que se inclinaba a no tener socio alguno, lo cual exasperó al figura y ante este resultado Abayay se decidió a partir sin agregar palabra. El taimado zumbó un varazo propio para hacer volar la cabeza del jinete, que con agacharse la salvó, mientras ponía distancia con la ligereza de sus caballos. —¡Anda, ve con Dios! —le vociferaba muy castizamente el salteador fallido. —¡Anda, ve con Dios! —en eso estoy, se consoló Abayay. En una época siguiente padece de deterioro de salud. No lo esconde, tampoco lo pregona. Las puesteras hacen lo que pueden por él. Un té de yuyos, un caldo de ave, una tibia leche de cabra. No se atreven a medicar, piensan que a un hombre en ese estado hay que mandarlo a la cama, pero no a ese hombre. Menos os haría ninguna propiciarle un rezo, por descontado que Abayay llena sus retiros con oración. No es tanto así como creen las mujeres. Sin embargo, Abayay reza a su manera y no para implorar por su salud. De siempre lo ha hecho igual, su rezo es como un pensamiento, que continúa después que ha dicho la frase de la doctrina. Nunca hizo de la plegaria una queja. Hoy, que se ha arrinconado con su fiebre en un barranco y tiene mucho frío, nota con la vecindad de la noche las majestuosas pinturas del cielo. Le llenan el espíritu y se le antoja de hacer lo que nunca se le ocurrió. Rezar de rodillas, sin que tenga que quebrar su boto, sin hincarse en la tierra, doblado sobre su potro. Prueba con unción, con vehemencia, con tenacidad, pero no puede. Arriesga una ruidosa caída. Ciña desesperadamente sus piernas al cuerpo del animal, dispuesto a no derrumbarse, a afrontar la infinitud de las sombras que se le están tragando. Sueña con hojas de flor de durazno. Sueña que interpreta. Ha de ser mi remedio el tiempo soleado, ya que la flor se abre en primavera. Un día, a la vista de un duraznero que estalla en flores por todas las ramas, recuerda con benevolencia aquel sueño y se enseña del acierto de su presagio. Una mujer le pide que salve a su hijo. Abayay no entiende. ¿Que le ayude a llevarlo a donde se pueda dar con un médico? No, que él lo bendiga y el niño se pondrá sano. Abayay se espanta de esa atribución. Lo están confundiendo con un santón. Después se duele. ¿De haber podido yo? El antiguo que se cubre con poncho blanco le impacienta el ánimo. Entre tantos pilares de los templos descabezados, vino a subirse a la columna quebrada más cercana a la suya. Tenía un silencio odioso, muy diferente al que cumplía Abayay, porque Abayay era como una costumbre de estar callado sin ostentación. Abayay se sintió vigilado, y aunque no pretendía ser más que nadie, no cedió y vigilaba al vecino. Se daba cuenta si el antiguo bajaba más de lo perdonable y tomaba nota igual que si nutriera un encono. Al padecer la lluvia o el frío resistía y comparaba por verlo aflojar. Si granizaba, menos calculaba los cocorrón en su cabeza que los que machucaban al otro. Su comportamiento era mezquino, tenía que reconocerlo, pero alegaba por causa del control malintencionado que le aplicaba al intruso. De todos modos, uno y otro lo pasaban pendiente de quien cayera primero. Permanecían al acecho de los indicios. Si se ladeaba a dormir, si lo marea el sol, si los amarré al chucho. Puede que el poncho blanco le esté dando apariencia que lo favorezca de bendito. Abayay juntaba argumentos por menospreciar la ventaja que le llevaba al antiguo en recibir ofrendas. Se acumulaban estas en la base de la columna. Después de unos cien años de rivalizarse, ninguno ganó en morirse. Los dos quedaron sin gesto justito en el mismo instante y se secaron de a poco. Después se desmenuzaron como un par de panes viejos. No pasó sin huella para el montado esta fantasía de la noche. Le marcó ondas graves de desabrimiento y melancolía. Siempre piensa en el gurí que le hincó la mirada. Pasan años. Un día se encuentra con esa mirada. Sabe que el niño hecho hombre viene a cobrarse. Lo ha seguido, el mozo. Lo topa en el cañaveral. Podría parecer un santón de poca edad, en digno caballo. Traen temprano los ojos, pero decididos. Igual que Abayay, está en harapos. Le comunica. Lo he buscado. Mucho tiempo. Toda mi vida. Desde que crecí. No pregunta firma. Conoció a mi padre. Sería ocioso preguntarle quién es y quién era su padre. Le pide. Señor, eche pie a tierra. Abayay decide que tampoco por este motivo puede. Además, está rumiando que no debe revelar el porqué. Parecería un disimulo del miedo. Como demora en su cavilación, padece que el otro lo apure. Señor, he venido a pelearlo. Abayay hace un gesto sereno que muestra conformidad. Y el joven resume. Sé que tiene fama de que no se abaja nunca del caballo. Tendré que abajarlo. Le ofrecía nomás la ocasión de un frente a frente en que los dos pisemos firme. Si usted no la quiere, me acomodaré a su modo. Lentamente del dorso desenvaina el facón cruzado, que es largo como la búsqueda que ha terminado. Ágil y rápido. Abayay se inclina pronunciadamente y con incisión certera y enérgico forcejeo corta una caña gruesa y poderosa como de más de un metro. Toma posición. Con ella en ristre igual que lanza y ya ha guardado en la faja la hoja triangular del cuchillito. El desafiante se asombra. No tiene cuchillo que valga. Ni ese cortón piensa usar. Pero ni más palabras usa Abayay. Aguarda. No quiere matar, pero pondrá defensa. Luchan. Con la caña hostiga y lastima superficialmente. Busca herirle la mano que empuña el arma para que la suelte. El contendor lo pasa a la carrera por el costado, bajando planazos que aciertan y escuecen. Vuelve y suelta un mandoble de partir la cara. Abayay esquiva y lo que corta el facón es la caña. Formándole un chanfle perfecto. Abayay por instinto la mantiene rígida y no afloja. Con el extremo por ese azar afilado, la caña se incrusta en la boca del retador que atropella y que se la destroza. Resbala, manoteando inútilmente el pretendido sostén de las riendas. Desde arriba, Abayay lo estudia un segundo. No ha cometido lo que no quería, matar otra vez. Compasión y náusea le causa esa efusión de sangre que ahoga los halles y enturbe al bramido. Desmonta a dar socorro y llega hasta el vencido. Pero lo bloquea su ley. No bajar al suelo. Y lo ha hecho. Angustiado, levanta la mirada para consultar y por su cuenta resuelve que en esta ocasión será justo que permanezca todo lo que haga falta. El instante de vacilación basta para que el vengador de abajo alce de punta el cuchillo y le abra el vientre. Abayay cae, perdiendo aceleradamente las energías. Y lo que se le embota primero es el sufrimiento de la cortadura. Alcanza a saber que su cuerpo, ya siempre, quedará unido a la tierra. Con el pensamiento velado borronea disculpas. Por causa de fuerza mayor ha sido. Abayay, tendido en el polvo, se está muriendo. Con una dolorosa sonrisa en los labios. Abayay, de Antonio Di Benedetto. Abayay, de Antonio Di Benedetto. Abay, de Antonio Di Benedetto. Abay, de Antonio Di Benedetto. Abay, de Antonio Di Benedetto. Habay en el anime. Hora, de Antonio Di Benedetto.